Ya pusimos a grabar. Vamos a dar comienzo entonces. Nosotros representamos la Universidad de Norte de Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción. Para la Cátedra de Matemática II de las carreras Contador Público Nacional, Licenciatura en Atención de Empresa. Y lo que vamos a desarrollar es una parte de los límites trigonométricos y exponenciales. A manera de repaso, voy a recordar las siete indeterminaciones posibles que podemos llegar a tener cada vez que hacemos el cálculo de límites. Recuerden que las indeterminaciones son expresiones que no están definidas. Esas expresiones que no están definidas tienen la particularidad de que podemos reemplazar a la función por una función equivalente y poder determinar su valor límite, que era simplemente un valor numérico que se reflejaba sobre el eje I. Las siete indeterminaciones posibles. Vimos la primera, que es cero sobre cero, y es la que está desarrollada en muchos de los videos que les compartí a través de la plataforma SEO, incluso a través del grupo de WhatsApp. Luego también la indeterminación infinito sobre infinito, que es otro tipo de indeterminación cada vez que calculamos un límite. Hoy vamos a desarrollar otro tipo de indeterminación, que es uno al infinito. Casos especiales con respecto a la expresión infinito. Bueno, también desarrollamos esta parte, pero era importante para mí que lo repasemos, que es la parte de qué sucede cuando tenemos una expresión que representa el infinito y le sumamos una unidad. O sea, eso sigue siendo infinito. O cuando tenemos infinito por infinito, también obtenemos infinito. Recuerdo, algo que quizás por ahí puede llegar a tener confusión con respecto a la diapositiva anterior, es justamente de que lo que estoy marcando acá, todas las expresiones que estoy marcando acá, no son indeterminaciones, son solamente expresiones en las cuales se definen al infinito como un valor numérico, por ejemplo, como el cero, o como el infinito en sí. Pero cuando obtenemos el infinito en sí, significa que el límite no existe. Pero no son indeterminaciones, como en la diapositiva anterior. Luego, ¿qué sucede si a infinito le sumamos o le restamos un valor? Eso sigue siendo infinito. O si tenemos un valor K, lo dividimos en infinito, eso es cero. Imagínense si cada vez que tenemos un número y lo dividimos en números extremadamente grandes, a lo que va a tender es justamente a cero. O si tenemos infinito dividido en cero, eso es igual a infinito. O cero sobre infinito, eso es igual a cero. Son los casos especiales que vamos a tener en cuenta cada vez que tenemos un límite en donde la variable independiente, en este caso X, tiende a infinito. Se me escucha hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Límites notables. Cuando hablamos de límites notables, también podemos señalarles como límites fundamentales. Yo voy a agregarle ahí porque a veces por así surge la conclusión. Límites notables o límites fundamentales. Son tres límites notables o fundamentales. Uno está ligado con la función seno, una función trigonométrica, que es la del límite para X que tiende a cero del seno de X sobre X igual a 1. Por supuesto que esto hay una demostración. Nosotros la vamos a aceptar. No la voy a pedir. La vamos a aceptar solamente. Que el límite para X que tiende a cero del seno de X sobre X igual a 1. Porque para eso necesito un teorema que se llama teorema del sándwich para poder probarlo, demostrarlo. Y va a ser por ahí... Yo tengo para compartir la demostración, pero no la voy a pedir en el examen parcial. Por ahí a alguno que le interese ver la demostración, se los voy a compartir también a través del video. Y luego tenemos la otra parte del límite para cuando X tiende a infinito. de 1 más 1 sobre X, todo entre paréntesis, elevado a la X, igual al número E. Eso también tiene una demostración, el cual también la vamos a dejar de lado, la vamos a aceptar. Quizás si las circunstancias hubieran sido otras, podríamos haberla demostrado en clase, y sería mucho más sencillo, pero bueno, la vamos a aceptar. Lo que sí voy a pedir es la demostración del tercer límite fundamental. Cuando el límite de X tiende a cero, de 1 más 1 sobre X, entre paréntesis, elevado a la 1 sobre X, igual a E. Esa, bueno, la voy a compartir en un video, es mucho más sencillita, es a través de un cambio de variable, así que no van a tener inconveniente. De igual manera, ustedes saben que yo estoy a disposición de ustedes para que me pregunten a través del grupo de WhatsApp, pero también es cortita, no van a tener inconveniente. Entonces, la demostración del tercer límite fundamental es posible punto de parcial. Yo la voy a compartir después, de que finalicemos la reunión por Google Meet, la demostración para que ustedes también. De igual manera, si quedan algunas dudas, por ahí la próxima reunión por Google Meet, aprovecho y la demuestro a través de unas diapositivas. Eso va a depender del pedido de ustedes. Si ustedes lo compren a entrar en el video, perfecto. Entonces, seguimos con nosotros. Profesor, en el paréntesis usted ha dicho que es 1 más 1 sobre X, pero solo está la X. ¿En el tercer límite me estás hablando? Sí. Es límite para X que tiende a 0, de 1 más X, entre paréntesis. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, yo había escuchado 1 sobre X, disculpa. Es 1... Es que sí dijo 1 sobre X, pero no. Elevado a la 1 sobre X. Sí, el límite... Es que es fuera del paréntesis. El 1 sobre X está fuera del paréntesis en el tercer límite notable. En el segundo está dentro. Son parecidos el primero y el segundo, pero hay algunas diferencias. Al que voy a pedir demostración es el tercero, que bueno, eso lo voy a compartir en un video. Pero lo que vamos a usar van a ser los tres. Lo vamos a usar para resolver ejercicio, que es justamente las diapositivas posteriores que estoy por mostrar a continuación. Vamos a hacer un ejemplo. el límite para X que tiende a cero del seno de 9X sobre el seno de 3X. Si reemplazamos directamente a X por cero, vamos a obtener una indeterminación del tipo cero sobre cero, que ahí está marcado. Entonces, lo que vamos a utilizar es el primer límite fundamental, que yo lo marqué acá hacia el lado derecho, a manera de machete con negro, con el color negro. Y recuerden acá que este límite fundamental, el límite para X que tiende a cero del seno de X sobre X es igual a 1. Bueno, la idea de estos límites, de este límite fundamental, es que cada vez que nos encontramos con una función y le queremos calcular el límite, y esta está incluido, la función seno, y además tiende a cero, voy a tratar de llevarla a la forma fundamental que la puse de X con negro. Ese es el artificio en realidad, tratar de llevarla a esa forma en la cual ya sé que vale 1. Bueno, entonces partimos de que el límite para X que tiende a cero del seno de 9X sobre el seno de 3X es igual al límite para X que tiende a cero, vuelvo a escribir, pero lo que voy a hacer acá al numerador, simplemente al numerador, yo lo voy a marcar acá, es multiplicar y dividir por el argumento. Es decir, fíjense, acá lo que yo estoy marcando, se me salió, a ver, acá, eso que marqué, que acabo de marcar allí, 9X por seno de 9X, fíjense que aparece 9X multiplicando al seno que antes estaba solo y también lo estoy dividiendo, es como una especie, no digo racionalizar, pero estamos multiplicando y dividiendo por 9X. Que exactamente, no estoy inventando nada, solamente le estoy agregando el mismo valor que multiplico al numerador, también lo coloco como denominador, es la misma expresión. Pero, ¿por qué por 9X? Con toda la intención de que el argumento, fíjense que acá tengo seno de 9X, entonces ese argumento me está indicando por qué valor tengo que multiplicar y dividir a ese numerador. Si hubiera tenido seno de 5X, hubiera multiplicado por 5X y hubiera dividido por 5X. Pero en este caso tengo 9X, entonces voy a multiplicar por 9X y voy a dividir por 9X. Lo mismo voy a hacer con el denominador del seno 3X. Como acá tiene el argumento 3X, voy a multiplicar a este denominador y voy a dividir a ese denominador por 3X. Que es lo que estoy marcando acá. Me tienen un poquito de paciencia. Estoy marcando acá. Bien. Bueno, pero ¿para qué hago eso? Lo hago con toda la intención de que ahora tengo seno de 9X sobre 9X. Fíjense que el argumento del seno, cuando hablo del argumento del seno, es a lo que está afectado el seno. Acá decimos seno de 9X, 9X el argumento. Entonces, el argumento del seno es el mismo que su denominador. Pero bueno, está multiplicado también por 9X. La idea es justamente a ese 9X y ese 3X, esas X que están allí las puedo simplificar. Pero las que están fuera del argumento, eso sí podemos simplificar. Lo que está dentro del argumento es intocable. No lo puedo simplificar. Voy a tratar de remarcarlo un poquito más. Así vean lo que estoy simplificando. bien, ahí simplifiqué las X del numerador y del denominador y me queda solamente 9 tercios. Ese 9 tercios, como es una constante, la voy agregando adelante. Fíjense cómo la agrego límite para X que tiende a 0 y me queda como numerador seno de 9X sobre 9X. Eso tiene la misma forma del límite fundamental, siempre y cuando el límite de X tienda a 0. Entonces voy a aprovechar y voy a acercar vale 1. Por eso es que tengo límite para X que tiende a 0 de 9 por 1. ¿Por qué vale 1? Por el límite fundamental de 9X. Si observo el denominador pasa exactamente lo mismo. El seno de 3X dividido en 3X quiere decir que eso también vale 1 cuando el límite de X tiende a 0. Entonces simplemente me va a quedar 9 tercios por 1 sobre 1. Bueno, que simplificado eso es simplemente 3. Quiere decir entonces que el límite para esa función es 3. Veamos otro ejemplo más. límite para X que tiende a 0 del seno al cubo de X sobre 3X al cuadrado. Evidentemente si reemplazamos a X por 0 vamos a obtener una indeterminación del tipo 0 sobre 0 que lo observamos acá en la pantalla. Reemplazando a X por 0 obtenemos 0 sobre 0. Listo. Hay una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Como tengo la función seno y X tiende a 0 recuerden chicos cada vez que en un límite me aparezca un seno observo si el límite de X tiende a 0. Si el límite de X tiende a 0 y además tengo una función seno voy a poder utilizar este límite fundamental trigonométrico que lo estoy señalando acá con negro o que lo puse ahí como machete. Bueno, entonces vuelvo a copiar el límite para X que tiende a 0 del seno al cubo de X sobre 3X al cuadrado y aprovecho que el seno al cubo de X lo tengo expresado como una potencia cúbica. Entonces recuerden por ejemplo si tengo 5 al cubo eso lo puedo expresar como 5 por 5 y por 5 porque el 5 al cubo ese exponente cúbico me está indicando que debo multiplicar a la base 3 veces por 6 con el seno al cubo pasa exactamente lo mismo este exponente cúbico me está indicando que debo multiplicar al seno de X que es la base 3 veces por 6 mismo por eso al costado pongo límite para X que tiende a 0 ¿de quién? del seno de X por el seno de X y por el seno de X ¿para qué lo descompongo de esa forma? para que me vaya quedando como el límite fundamental del seno de X y abajo el denominador que tengo 3X al cuadrado bueno a 3 lo dejo igual pero a X cuadrado lo puedo expresar como X por X por ese mismo razonamiento entonces voy a tener una X para el primer seno una X del denominador para el segundo seno pero me va a faltar una tercera X para el tercer seno entonces ¿qué es lo que hago? multiplico y divido a todo ese límite que ya está descompuesto ¿por quién? por X sobre X si bien se va a agregar una X en el numerador pero esa no me importa me interesa que se agregue una X en el denominador así distribuya una X para cada uno de esos senos y pueda aplicar el límite fundamental ¿qué es lo que estamos haciendo acá en esta última parte? límite para X que tiende a 0 de un tercio de X que es la X que se agregó en el numerador y abajo tengo seno de X sobre X un segundo seno de X sobre X y un tercer seno de X sobre X sé que todo ese seno de X o ese conjunto de seno de X sobre esa triple X es igual a 1 entonces cuando haga tender al límite de X que tiende a 0 me va a quedar un tercio por 0 pero ¿por qué por 0? porque también está X y como X tiende a 0 me va a quedar 0 y después cada uno de esos va a ser un triple 1 entonces si multiplico toda esta expresión como todo está en términos del producto por 0 como 0 es absorbente entonces el límite para X que tiende a 0 de esa función es 0 esos son ejemplos de cómo se resuelven límites que tiene en su formación de función o la función 0 y siempre y cuando X tiende a 0 veamos la otra tipo de indeterminación que es 1 al infinito allí vamos a usar este límite fundamental que son los dos que que habíamos mencionado anteriormente el primero es límite para X que tiende a infinito de 1 más 1 sobre X elevado a la X eso es igual al número X y el segundo es límite para X que tiende a 0 de 1 más X elevado a la 1 sobre X y también es igual al número E ambos límites fundamentales se trata de llevar esas expresiones al número E bien acá tengo un ejemplo en donde también lo voy a desarrollar a través de un video cuando terminemos la reunión por Google observemos el primer ejercicio límite para X que tiende a infinito de 1 más 5 sobre X elevado a la 3X bueno si reemplazamos a X por infinito me va a quedar 1 más 5 sobre infinito bueno recuerden las expresiones en la diapositiva anteriores que les dije un número sobre infinito era igual a quién a 0 entonces voy a tener 1 más 0 va a ser igual a 1 pero a la vez 1 está elevado a la 3X y como X tiende a infinito tendría 1 a la infinito entonces ahí tengo una indeterminación de tipo 1 al infinito ¿cómo voy a hacer cuando tengo indeterminaciones de tipo 1 al infinito y X tiende a infinito? bueno allí voy a utilizar el límite fundamental que lo puse hacia la derecha como machete y de color negro límite para X que tiene infinito de 1 más 1 sobre X todo elevado a la X eso es igual a X entonces voy a trabajar algebraicamente este límite con la idea de llevarlo al límite fundamental bueno entonces observo tengo límite para X que tiene infinito en el ejercicio que tengo que levantar la indeterminación veo el límite fundamental y tengo límite para X que tiene infinito coincide esa parte el primer término de este límite fundamental es 1 el primer término del límite que tengo que levantar la indeterminación también es luego dice más voy a mirar el límite fundamental también dice más hasta ahí es todo idéntico luego observo que tengo un 1 en el numerador del segundo término en donde hay una fracción cuando voy al límite que quiero levantar la indeterminación no tengo un 1 tengo un 5 entonces voy a tener que hacer que esta fracción tenga un numerador 1 ¿cómo lo voy a hacer? con lo que voy a señalar acá fíjense que 5 sobre X lo puedo expresar como 1 sobre X sobre 5 si dividimos esas fracciones va a llegar a ser lo mismo que 5 sobre X eso es un artificio en matemáticas con la idea de que me aparezca ese 1 en el numerador justamente ese es el artificio que voy a emplear ¿para qué necesito que me aparezca ese 1 en el numerador? para que vaya tomando la forma del límite fundamental entonces cuando escribo el límite para X que tiene infinito de 1 más 5 sobre X elevado a 3X va a ser igual al límite para X que tiene infinito de 1 más 1 sobre X sobre 5 en vez de escribir 5 sobre X como 5 sobre X es igual a 1 sobre X sobre 5 lo expreso de esa forma bien ya tengo expresado de esa forma en donde el numerador es 1 abajo tengo X pero bueno acá X es la función X sobre 5 ahora voy a observar el exponente del límite que tengo que levantar en determinación es 3X y del límite fundamental es simplemente X entonces para que coincidan voy a aplicar esta propiedad de potencia de potencia recuerden que las potencias de potencia se multiplican bueno acá voy a hacer justamente eso por propiedad de potencia de potencia voy a colocar límite para X que tiene infinito de 1 más 1 sobre X sobre 5 elevado a la X y todo elevado a quien al cubo bueno como queda elevado al cubo ya sé que lo que está dentro por propiedad del límite eso va a ser algo que nosotros vamos a llamar el número E entonces para que pueda aplicar este límite fundamental necesito que el denominador de esta fracción sea igual al exponente por eso es que tenemos 1 sobre X elevado a la X acá me está indicando que el denominador tiene que ser una función de X la cual debe coincidir con el exponente de X entonces yo observo que acá tengo X sobre 5 y afuera tengo 3X expresado en términos de potencia necesito que esa X o esa 3X se convierta en X sobre 5 entonces lo que voy a hacer en ese paso es multiplicar 1 quinto por 5 pero por qué 1 quinto o por qué 5 porque es justamente el denominador de X entonces voy a multiplicar por el inverso y por sí mismo el inverso de 5 es 1 quinto entonces multiplico 1 quinto por 5 y no es que estoy inventando algo porque multiplicar 1 quinto por 5 es 1 entonces no varía nada en la expresión que nosotros estamos calculando y a ese 1 quinto lo voy a expresar como 1 quinto por X es X sobre 5 y 3 por 5 es 15 entonces cuando haga por propiedad el límite en donde el límite de una potencia es igual al límite de la base elevado al límite del exponente justamente por eso distribuyo los límites voy a observar que tengo el límite para X que tiene infinito de 1 más 1 sobre X sobre 5 elevado a la X sobre 5 listo ya está como el límite fundamental quiere decir que toda esa parte es igual a quien de acuerdo al límite fundamental al número E y luego tengo el límite para X que tiene infinito de 15 que como 15 es constante el límite de una constante es igual a la constante con el cual llegamos a que E es igual perdón que el límite es igual a E a la 15 veo otro ejercicio en donde tengo límite para X que tiene infinito de X más 5 sobre X elevado a la 3X que si calculamos la indeterminación se van a dar cuenta que esa también es 1 al infinito y si es 1 al infinito voy a tener que utilizar este límite fundamental que lo estoy copiando acá hacia el lado derecho entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer justamente como necesito que me aparezca el primer término 1 voy a distribuir las X como lo hacemos en la pantalla entonces voy a poner X sobre X 5 sobre X cuando coloque X sobre X eso simplificado lo voy a aprovechar lo voy a simplificar cuando simplifique eso me va a dar 1 más 5 sobre X y observemos que ahí tengo el límite para X que tiene infinito de 1 más 5 sobre X elevado a la 3X ¿no es el límite que habíamos calculado anteriormente? sí de hecho sí entonces ahí tendría que continuar y haciendo el mismo artificio que hice en la diapositiva anterior de hecho es exactamente el mismo límite pero a veces sucede que el límite está colocado de esa forma solamente tengo que distribuir X y después trabajar algebraicamente como hicimos en la diapositiva anterior yo ahí les puse y ahora continúa resolviendo el estudiante con la idea que ustedes hagan el mismo procedimiento que hice en la diapositiva anterior bueno hasta acá hemos desarrollado el límite trigonométrico y el límite exponencial voy a dejar de grabar